Voy a dejar a ver. Qué rico. Qué rico. Ay, Dios. Si hubiera más leña pasa el juego, eh. Qué bonito. Es que ya está difícil la cosa. Trabajo, sí, pero hay. Pero no da, este, no es buen sueldo. No, no les gusta para nada a uno. Estábamos trabajando con mi hermano y pues nos dimos cuenta de la caravana y ya venía en camino. Y estuvimos hablando y decidimos venirnos. Porque a ver qué sucede, tal vez cruzamos, pasamos o quedamos trabajando aquí en México. No. 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 Todavía un miedo, porque ya con la decisión que nosotros tomamos a estos caminos es para ver un futuro. No. ¿No tiene miedo que no los dejen entrar, que les hagan algo? No, no, nada, nada. De miedo, nada. Donald Trump puede decir lo que él diga, ¿verdad? Me lo respeto porque es el presidente de Estados Unidos, me dio ese respeto, pero la verdad solo Dios sabrá. Bueno, si él manda soldado, pues él sabrá sus motivos o razones. Creo que la verdad que algunos que venimos aquí en este éxodo, porque en este caravana es un éxodo, venimos en busca de un futuro mejor para nuestras familias, para nuestra Honduras. Pues la verdad, como les vuelvo a repetir, solo él sabrá lo que... Bueno, la verdad que solo Dios sabrá lo que pasa hasta llegar allá a Estados Unidos, sí. Yo confío 100% en Dios, Dios es mi guiador, Dios es mi protector, Dios es todo para mí, sí. La verdad que sí, por favor. Levante, levante.